¡Hey! Mitch Montes aquí, con un video más de Cryofear. Evitaré utilizar el intro en esta ocasión, así que vamos directo al video. ¿Qué demonios? Bien, ¿qué tenemos aquí? Ok, una jeringa. ¡Balas, balas, balas! ¿En serio? Bien, bien, bien. Ya seguiré el juego. ¡Wow, wow, wow, wow! Antes de que pase el siguiente clip, quisiera dar una explicación. Yo considero que los siguientes segundos del video son posiblemente mi mejor actuación como león. Yo, entrando en su papel. Comencemos con la magia. ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar ahorita? No estoy de humor para jugar. Dame un favor, ¿sí? Bye. Gracias. Ahí estoy. Ok, puerta. Ok, desbloqueé la puerta, bien. No sirve. ¡Balas! No sirve. ¿Cargando? ¡Recarga! Muy bien, vámonos. Ah, volví aquí. Volví aquí. No me digas. ¿Vales por el... por este piso? ¡No! Obviamente, no. Ok. Una grabadora. ¿Dónde encuentro una? Es ahí la pregunta del millón de dólares. No. No. Una grabadora. Una grabadora. No. 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 Abierto. Grabadora. No. 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 Ok, salida No sé a dónde voy Estoy completo y totalmente perdido Una grabadora, ¿dónde hay una? Oh, cool Muy bien No, pues si no me han quedado a saber Sí, balas Genial, me va a pedir Pelear contra lo que sea que va a salir por ahí Bye No, ya no pelea Ok, bye Ok, cuarto piso Cuarto piso Cuarto piso Ok Pistola Segundo piso Segundo piso parece la única opción Valible porque Tal vez, quién sabe, a lo mejor Tenemos Y nos libramos de un maldito Ok, cerrado Oh, cool Ok Veamos el video Uh, video gratis Un tipo sentado Otro como que interrogándolo Lo golpea Oh, wow, wow, wow Eso se puso explícito Oh Oh, hablando de pasarse de lanza 4-7-1-9 4-7-1-9 4-7-1-9 4-7-1-9 No lo olvidemos Ok, ya sale Call 4-7-1-9 4-7-1-9 Ok, subo más arriba Cerro la puerta Ok Nice 4-7-1-9 Nice Salgamos de aquí Si, no quiero hacer nada sobre esto Vámonos de aquí What the... Oh Genial Hola Ok Oh Oh No, no, no Esto va a estar mal El juego está siendo demasiado generoso conmigo Como para que no más esté recogiendo balas De lo tonto Balas Balas, balas, balas Y genial Estoy atorado Ah Más balas El juego está demasiado Bastante Generoso Esto no va a terminar bien No va a terminar Para nada Bien Nada bien Nada bien Nada bien Nada bien Ok Último piso, creo Más balas Oh Oh Nice Bien Al mal paso darle Al mal paso darle prisa Ok Oh Grabadora Gracias Muy bien Una sierra eléctrica Wow 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 Espera ¿Ves esa casa? Yo sé de shit ¿Ves esta casa? Está fea Estoy viéndola Está Eso ¿De qué juego es esto? Eso es feo Eso Eso No 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 He visto cosas feas No, perdón El IVA es feo Eso es lo peor que he visto en mi vida El IVA es feo ¿De qué estoy hablando? No Dude Dude Esto es lo peor que he visto en toda mi vida Y he visto cosas peores He visto cosas peores He visto una foto de Edgar No ¿Sabes qué? Yo el otro día vi en una foto de Mitchell Usted puede espantar ratas Oh Dios Pero esto 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 es feo En realidad En realidad avientamos un toro con la foto de Mitchell Pudranse ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué estoy hablando de Cryofear? Eh, sí De hecho estoy pidiéndoles ayuda Por eso estoy grabando esto de momento Para que ustedes salgan junto a el video de Cryofear Porque La pelea del jefe es tan aburrida Que tengo que hacer esto porque Es aburrida Así que tengo que hacer este pequeño pausa durante el video Nomás para hacer esto Eh, eh, eh Y... ¡Come balas! ¡Ew! Ok ¿Qué? ¿En serio? ¿Me desmayo? Estoy un poco enojado en este momento Pero pues no importa Malditos Comió todas las balas Todas O sea, no me dejó ni una Oh, ok Flashback Supongo Sí Te desmayaste ¿Qué? ¿Quién eres entonces? No hay nadie ¿Qué? Te deberías de ir aquí Está muy duro Es algo duro Espera ¿Por qué estás en un dental ¿Quién estás usando un guarda de gas? Me voy a usar قerita O sea, Eres algo Pero parece que no tiene un montón de cosas Que no me confío No me confío No sé si es verdad Simple Solo te quedaste No me dejes Solo No es No me dejes ¿Qué? Lo que Está Lo que Leoc Lo que Ok, algo está pasando ¿Debería ser un chiste de Doctor Who ahora que le estoy aquí? Es estúpido Bueno, sigamos adelante